ok continuamos con a link to bingo a link between boards y aquí nos quedamos la que el episodio pasado no qué pedo y asusto a tiempo y resta la brujita y esos tipos impan y los más o no el niñito morrillo contempló mi colección fantástica no crees estás a punto de apreciar algo espectacular yo mismo los sabios me abrieron las puertas a una persona que ayudará a alcanzar no sé qué por supuesto esa persona es ganón ya tomó el cuadrito ganó y aquí la tres fuerza del poder que majestuosidad también partamos en búsqueda de la belleza definitiva que pedo que pedo que es eso todos los cuadros se remuneran excepto el de celda que pedo la tres fuerza del poder yo ganó héroe de jairold no podré retener a esta vez durante mucho tiempo solo es suficiente para darte una triste bienvenida a mi reino héroe soy la prensa hilda y te he fallado en todos los sentimientos pero sabías que yuga estaría entre quería entrar a tu reino para apresar a la celda y a los sabios pero no puedo evitarlo ahora ha utilizado los dones de los sabios para invocar al rey demonio y tomar su poder la codicia de yuga pronto consumirá ambos mundos a héroe y lorul esta vez ya no se detendrá ante nada prosiguiremos más tarde ahora he de retener su poder tanto como sea posible la fuerza invertida aquí ya estamos seguros durante unos instantes más aunque mi poder comienza a agotarse trataré de retener a yuga tanto tiempo como pueda debes pedirte que hagas lo que yo no puedo hacer derrotar a una vez a esa bestia para conseguirlo debes despertar el valor que duerme en tu interior héroe de hyrule con poder siento que las pinturas de los siete estados se han repartido por todo lorul de recuperarlas para que aún sus poderes esa es la clave para derrotar a yuga hasta siempre futuro héroe del héroe valeroso pero es mío un war lee y hasta cuando pienso seguir durmiendo que fastidio vaya vaya que tenemos aquí o discúlpate ha despertado Oh, disculpa Hijo de puta ¿Te has despertado? ¿Qué pedo? Todo un sueño bien raro que... ¡Ah, la verga! Disculpando de tu siestecita Ni siquiera sé por qué te traje aquí Debería haber dejado donde estabas en medio del camino Bueno, si ya estás despierto Vete a tu casa de una vez ¿Qué pedo? ¿Qué es aquí? ¿No te has largado de aquí? Es que está claro que... Ayuda a la gente solo te trae problema ¿De quién hablas? ¿Guri? ¿Y quién es? ¿Mi hijo? ¡Ja, ja, ja! Nunca he oído ese nombre Además, si tuviera un hijo no se llamará así ¡Vete ahora! ¡Vamos! ¡Ja, Navi! ¡Oh, qué pedo con... ¡Oh, qué pedo con... ¡Qué pedo con el qué pedo! Eure Robi, ¿puedo subirme? Solo presencia Alda Quería advertirte acerca del reino en el que te encuentras Es posible que Laurel te recuerde a tu lugar donde provienes Pero... Nuestros reinos son tan distintos como el día y la noche El día y la noche es un precio Así era hasta que Yuga conectó nuestros dos mundos Ahora los siete sabios están confiados en mi reino Encerrados en mazmorras Pero no puede acceder a ellos Desde este mundo en ruinas Robi, primero habrá que encontrar la forma de devolver a tu mundo Y después intentar salvar a los sabios que se encuentran prisioneros en Lórul De distintas partes de tu mundo Podrás llegar a los mismos lugares que en el mío Ah, una cosa más Aunque yo te haya dado la bienvenida a Laurel Mi reino no suele ser muy amable con los desconocidos Debes tener cuidado, Robi Vamos a guardar el pollo Tu, 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 tu ¿Dónde se ha encontrado otro morrillo de Miami? ¡De Miami! ¿Tú qué chingasas aquí? ¿Por qué qué hacen llevando una espada así? ¡No lo puedo creer! Me tomo la molestia de hacer obras de arte en la forja y ellos se empeñan a usar armas de baja calidad ¡Oh, qué mundo es este! Si mijo, me gustó la caca ¡Has obtenido un cuerno muerto! Está es el cubierto de pueda Es la fuerza de discurso Vamos aquí ¡Quítate cabrón! ¿Qué hay que alcanzar? Vamos a intentar regresar a nuestro mundo. Hay una brecha. No, aquí hay uno. Recolectar a los bebés de Miami. Llevamos 7. Está pinche gordo. Sí, tenemos que juntar dinero para seguir comprando las cosas. Ah, compré el arco. ¡Ah, la verga! Corre, corre, corre. Sí, hay una señalada. No, no. ¿Pero qué? ¿Cómo has estado aquí? La puerta estaba cerrada con llave. Bueno, no importa. De hecho, me alegro que vengas a visitarme. Estaba admirando mi nuevo vestido. Que tal vez es muy glamuroso, ¿verdad? Claro que sí. Jijiji. Gracias por el cumplido. Eres un muchacho muy agradable. Como agradecimiento aquí tienes. Un pinche beso. Has obtenido una pieza de corazón. Solo te falta una más para recibir otro contenedor de corazón. Tu 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 tu. Aquí escucho algo. Un poco no viene más. Aquí lo primero que tenemos que hacer Es comprar el arco ¡No huyas gallina! A la verga, ya no me va a hacer nada, ya me escapé de ella Ya no son peligrosos, ya no las hacen como antes A ver, tu vento para acá ¡Ah, ahí no hay! Vamos a ver 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 Vamos a ver